El día que desaparecí Fue el día en que huí Pero para hacerlo sin poner en peligro a mis seres queridos Tenía que convertirme en otro Tenía que ser Otra cosa Esta noche yo debería estar bailando aquí Pero por malas jugadas de la vida No puedo Agradezco a mis compañeras Reconozco que me ha dado una gran elección de vida Sin amigos, el mundo sería un desierto Gracias por demostrarme el valor de la amistad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!